Smarta y su bolso mágico ¡Hola! Soy Smarta. Spotty y yo acabamos de llegar del bosque. ¡Encontramos muchas setas! ¡Sí, Spotty! ¡Tienes razón! ¡No debería rascarme! ¡Necesito ver a un médico ahora mismo! ¡No, Spotty! ¡Necesito ver un verdadero médico para niños! ¡Un pediatra! ¡A la clínica! ¡Hola, Spotty! ¡Hola, Smarta! Soy navegador, hey, apunta la dirección. Si no sabes cómo se va, pregúntale al, hey, la mejor ruta te hará y el camino te mostrará. ¡Oh! ¡Tienes varicela! ¡No lo sé, hey! Por eso tengo que ir a ver un médico. Dime, por favor, cómo puedo llegar allí. Hmm... ¡Veamos! Ve a la clínica. Coge una cita para el pediatra en el mostrador de recepción. Sube al tercer piso y encuentra la consulta 35. ¡Gracias, navegador, hey! ¡De nada, Smarta! ¡Mejórate pronto! ¡Hasta luego! ¡Vamos, Spotty! Bueno, repitamos la ruta. ¡Oh! ¡Parece que se me olvida! Repetidlo, por favor. Clínica, recepción, tercer piso, sala 35. ¡Gracias! ¡Ya nos podemos ir! ¡A la derecha o a la izquierda! ¡A la derecha! ¡Correcto! ¡Hay una cruz por allí! ¡Una cruz roja significa que hay un médico! ¡Ja, ja! ¡Aquí es la clínica! ¡Aquí es la clínica! Buenas tardes, bienvenidos a la clínica. Imprima su cita con el médico en la recepción. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Vamos, Spotty! Creo que podemos imprimir la cita aquí. ¡Oh! ¡Muchos especialistas diferentes trabajan en la clínica! ¡Un oftalmólogo trata problemas oculares! ¡Un cardiólogo trata problemas cardíacos! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Aquí hay un médico para niños! ¡Un pediatra! ¿A dónde debería ir después? ¡Recuérdamelo, por favor! ¡Clínica! ¡Recepción! ¡Tercer piso! ¡Sala 35! ¡Correcto! ¡Tenemos que subir al tercer piso! ¡Usemos el ascensor! ¿Dónde está el número 3? ¡Aquí está! ¡Estamos subiendo! ¡Aquí está! Y ahora, la sala 35 32 33 34 35 ¡Aquí! ¡La consulta del pediatra! ¡Hola! ¿Puedo pasar? ¡Hola, Smarta! ¡Entra, por favor! ¿Qué te pasa? ¡Mira, doctor! ¡Tengo manchas rojas en todas partes! ¿Podría ser varicela o... ¿sarampión? ¡Interesante diagnóstico! ¡Pero no! ¡Estas picaduras son de mosquito! ¡Aquí tienes una pomada! ¡Para que no te piquen! ¡Se irán en unos días! ¡Gracias, doctor! ¡Adiós, Smarta! ¡Spotty! ¡Pongamos pomada en las picaduras! ¡Oh! ¡Las picaduras ya pican menos! ¡Gracias por tu ayuda! ¡No podría haber llegado al pediatra sin ti! ¡Ah! ¡Oh!